Boxeo tailandés, o tradicionalmente como el arte de las 8 extremidades, es un deporte de contacto de los más peligrosos que hay y por lo tanto se le considera un deporte de contacto extremo e ilegal en varios países del mundo. Tiene como base el boxeo tailandés, el cual se desarrolla de pie por medio de golpes con técnicas combinadas de puños, pies, rodillas y codos, además de algunos barridos, sujeciones, para golpear, y lanzamientos. Es muy similar a otros sistemas de boxeo indochino, como el Prodal de Camboya, el Tomoi de Malasia, el Letuei de Birmania y el Muaylao de Laos. Les voy a informar sobre los grados o cinturones que se encuentran en el Muay Thai y en el Muay Thai hay hasta 15 grados. Que se llaman Kan. Dependiendo del nivel y maestría del practicante grados en el Muay Thai, en el Muay Thai hay hasta 15 grados. Se llaman Kan. Que en vez de un cinturón como se usan en las artes marciales japonesas, se usa el tradicional Monkong. Cuerdas que se llevan en los brazos y amuleto que se llevaba en la cabeza. Un Monkong es un tocado tradicional de cuerda usado por los practicantes del Muay Thai de Tailandia. Los luchadores reciben el Monkong de manos de su entrenador cuando este cree que el estudiante ha obtenido suficiente experiencia. Se cree que llevarlo da suerte a su portador, y requiere un manejo especial para no perder sus propiedades sagradas. Solo debe ser tocado por su dueño y por el maestro de este, y no debe caer al suelo o tocar la tierra, ya que en ese caso quedaría profanado. Asimismo, solo se lleva puesto durante la oración o el baile ritual conocido como Baikru Ran Muay. El Monkong es una característica puramente tailandesa, y no se utiliza ni siquiera en países con tradiciones similares al Muay Thai como Camboya o Burma, donde el Pradalseray y el Letuey son a veces estilísticamente indistinguibles de él. Ahora si los grados que se usan del primero al último son Estos colores pueden variar un poco. Tampoco, dependiendo de la zona o federación en este caso estos son los que usa la IAMF. La Federación Internacional de Muay Thai CAN 11 igual Trainee e Instructor, CRU FEAKA, se deben acreditar al menos 3 o 4 años de experiencia en la práctica del Muay Thai y superar el examen correspondiente. Se podrá dar clases bajo la supervisión de un maestro, CRU, y examinar hasta el quinto CAN. CAN 12 igual Qualifier Instructor, Krupusokrunna Wood, deberá superar un curso de 40 horas dividido en 3 partes, que la IAMF convoca anualmente en su sede de Manchester, o realizar un curso en la Escuela Nacional de Muay Thai situada en el Estadio Nacional de Bangkok. A propuesta del Representante Nacional de la IAMF podrán celebrarse cursos en países miembros. Podrá dar clase y examinar hasta el onceavo CAN. CAN 13 igual Senior Instructor, CRUIA y CRUAUSO, este título implica labores administrativas. Solo puede haber uno por país miembro. Es el representante nacional de la IAMF CAN 14 igual Master of Muay Thai, ARHAN Muay Thai Pusokrunna Wood, implica un profundo conocimiento del Muay Thai como arte, filosofía y deporte, así como haber trabajado para la expansión del Muay Thai en Tailandia. Es un título muy reconocido. Los ARHAN son personas muy respetadas en la sociedad tailandesa. CAN 15 igual Grandmaster, ARHAN IA y PARAMA HARCHAN SUNTSU, son aquellos que forman el Comité de Muay Thai en el Ministerio de Cultura de Tailandia. Actualmente hay pocas personas con este grado, solamente 8 personas en todo el mundo. Esto creo que es todo sobre los grados y niveles marciales del Muay Thai. Suscríbanse para más vídeos.